Con el propósito de que el Gobierno Nacional contribuya con la construcción de la Casa de la Mujer en Buenaventura, la gestora social Jimena Toro se reunió con el alto consejero para la discapacidad, Jairo Klopatovsky, para avanzar en este proyecto que es liderado por Toro Torres como presidenta de ASO Damas. Es una casa social de mujer que tiene componentes de discapacidad, víctimas del conflicto, afrodescendientes, obviamente, y nos parece interesante en Buenaventura que es un territorio lleno de necesidades, queremos hacerlo, o lo estamos haciendo, perdón, en San Antonio, donde vamos a impactar 3.500 familias y adicionalmente estamos articulando todo este proyecto de casa social de mujer con el Gobierno Nacional, con el acta Consejería de Discapacidad del Gobierno Nacional y obviamente con empresarios, ASO Damas. Este proyecto que se ejecutaría en el 2019 permitirá que mujeres víctimas del conflicto armado y personas en situación de discapacidad encuentran un espacio integral que permita mejorar su calidad de vida. A través de la gobernación del valle hay un programa muy bonito que se va a lanzar en Buenaventura, es la casa para la mujer, la mujer el 56%, según el último censo, el 56% de los colombianos son mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, tendrá un enfoque diferencial, esta nueva casa de la mujer que se abrirá el próximo año en Buenaventura, articulados también con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. La idea, según la gestora, es que la casa de la mujer también pueda beneficiar a las mujeres de corregimientos y sectores aledaños a Buenaventura, donde por su vulnerabilidad no tienen un acceso oportuno para que sean atendidas.